Aquí tenemos el orgullo de que cumplimos con todas nuestras metas de calidad. Tú hablas con los fundadores de la seguridad social y ellos mismos dicen que eso eran números para en teoría conseguir, pero nunca pensaron que Senasa pudiese conseguir 1.6 millones en el contributivo. Nosotros vamos a seguir trabajando para que ese porcentaje siga subiendo y poder tener el orgullo de decir, como yo dije ayer en el programa, que la República Dominicana tiene el mejor sistema de salud de Latinoamérica y de muchas partes del norte. Entonces vamos a seguir trabajando con la excelencia porque por lo que veo, eso no es herencia mía, eso ocurre en el ADN de ustedes, que trabajen con excelencia, con dedicación y con calidad para poder conseguir más números y mejores resultados. ¿Está bien? Gracias, señores.